Se armó la lupa cuando ves a volar Se armó la lupa cuando ves a volar Con los ruperos vamos a gozar Y con el cantar hoy nos vamos a bailar Hacemos la lupa cuando ves a volar Se armó la lupa cuando ves a volar Con el caer se armó la lupa cuando ves a volar Con los ruperos vamos a gozar Y con el cantar hoy nos vamos a bailar Y con el cantar hoy nos vamos a bailar Diciendo que vengo en la nevera Y me quedo en esa era, porque no la vengo Y me quedo en mi casa, y me quedo en la china Y me quedo en mi casa, y me quedo en mi casa Y la mujer de la hija, y me quedo en su cadena Señor de este pueblo, Señor de este pueblo Y me quedo en la guerra 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!